Que viva Chile y que viva Perú Esperamos que disfruten de nuestra música Muchísimas gracias por estar aquí Esto es cuando van a ser ¿Qué les parece si les pedimos que se acerquen un poquitito más? Sin miedo, vamos El amor existe Confiamos en que tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad Sentimiento original Tú sabes que es verdad Tú lo sabes bien Tú sabes cómo dices Tú sabes, tú sabes, tú sabes Quieres atrapar contigo en un lugar Tú sabes que es verdad Tú lo toco me es tan típico Cierto tú Cierto tú La vida me enseñó a ser natural y por eso ser el mundo de Dios eterno espiritual Ahora solo busco un amor verdadero ¡Buenísimo, Arriba! Tú sabes que es perdón, tú sabes que el amor existe Tú sabes que es perdón, tu espíritu original y ahí Tú sabes que es perdón, sí, tú lo sabes bien, tú sabes cómo dices Tú sabes, tú sabes, tú sabes ¡Buenísimo! Música reggae de corazón en corazón Ustedes lo hicieron bien, ¿eh? Sí ¿Qué dices? Música reggae de corazón en corazón Música reggae de corazón en corazón Tú sabes que es perdón, sí, tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad, sí, tu espíritu original Tú sabes cómo Tú lo sabes bien, tú sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Here it is 1.10 select in the flow 2.10 select in the flow 3.10 select in the flow Entonces gente, viyoras sean todos muy bienvenidos a este show de Bunguana Gracias por estar acá 4.10 select in the flow Yes, we feel nice from bed down to soul It's focusing the morning to go before the show Yes, we feel ready to dance in this hall, hall, hall It's the best, yes, well done Watch out, watch out, listen out of your view It's the best, yes, well done I gotta think I make you watch it on the dance It's the best, yes, well done Well, 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 well done It's the best, yes, well done A ver si está listo para esto, eh A necesitante decir Siguiendo un gesto siempre el amor Una esperanza sin fin Sin necesidad de decirme Siguiendo un gesto simple de amor Una esperanza sin fin Se lo suiremos hoy y siempre Creando una realidad sin sufrimiento innecesario Que descartemos de trabajar por el sentimiento en el común Y que hay que guiar Sigue con tu amor La guerra te proveerá Frutos de amor Frutos de amor Siguiendo un gesto simple de amor Una esperanza sin fin Sin necesidad de decir Siguiendo un gesto simple de amor Una esperanza sin fin A ver si hay mucha gente que le gusta la música rega Aquí entonces una bulla bien fuerte Una bulla bien fuerte Huele si te escucha a ver La energía que nos guía Huele si te escucha a ver La energía que ilumina Oh 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 Siguiendo un gesto siempre de amor, una esperanza sin fin Sin necesidad de decir Siguiendo un gesto siempre de amor, una esperanza sin fin Sin necesidad de decir Siguiendo un gesto siempre de amor, una esperanza sin fin Quiero poder amarte, tanto tiempo como Dios quiera Quiero poder mirarte, y en tus ojos ver las estrellas Amarte en cada momento, sentir que la vida es bella Un everyday, dance a bit, hit a bit Quiero poder amarte, tanto tiempo como Dios quiera Un everyday, dance a bit, hit a bit Quiero poder amarte, tanto tiempo como Dios quiera Suavecito Quiero admirarte a mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!